¡Muy buenas noches! No va a ser fácil para mí, pero va a ser apasionante dedicarle este homenaje a una mujer que está en la historia de la televisión. Esta noche vamos a ofrecerles documentos personales inéditos. Tanto que yo ni siquiera sabía que existían. Podremos pues verla en su salsa, yo diría en todas sus salsas. También estarán compañeros y grandes artistas. Uno muy especial está ya aquí esta noche y ella lo presentaría de esta manera. Es el gran mito de la música española de los últimos años, de nuestro tiempo, no superado. Y esto será un tema de tertulia que vamos a tener esta tarde luego con él. Si ya no hay mitos como los de antes, ya no hay gente como Rafael. ¡Aplausos! 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 Gracias y gracias. Renata, es un placer para mí como tú. Bien, sabes. Lo sé. Estar aquí con vosotras y sobre todo con ella. ¿Abrir este homenaje con una estrella como tú y con un amigo? Térelo. ¿Y por qué esta canción? Las estrellas están en el cielo. Bueno, con un artistazo. Aquí somos mortales. Con un artistazo inmenso, inmenso. ¿Por qué esta canción, Rafael? Porque a tu madre me entusiasmaba. Me entusiasmaban casi todas. ¿Además de verdad? Casi todas, sí, de verdad. Bueno, es que tu madre y yo nos conocimos cuando yo tendría 18, 19 años en el Ciboli. Vamos a ir a eso. Claro. En el Ciboli. De Málaga. Te voy a poner cosas que a lo mejor no recuerdas. Porque vamos a viajar un poquito en el tiempo. Lo que vamos a ver es en la radio y en Málaga. Y es el comienzo de vuestra historia. Vamos a ver esa fotografía. Mira. Madre mía. ¿Te la recuerdas? Me imagino que no, porque son los años. Sí, sí. Es que esta foto, además, la tengo yo también. O muy parecida o del mismo día. Era que tu madre me presentó en el Ciboli una de las veces que fue. ¿Hubo amor a primera vista entre vosotros? Yo en ese momento estaba tan atareado con ser algo en la vida. Hubo mucho cariño. Siempre ha habido cariño. Sí. Ella y yo, pues, hemos sido muy amigos, confidentes y todas esas cosas. Nos hemos escrito mucho y hablado más. A ver si recuerdas la primera vez que estuviste juntos en un plato de televisión. Vamos a verlo. Uno se pregunta si se puede ser feliz o en cualquier caso si tú lo eres. Yo soy un hombre muy feliz, pero además es muy fácil porque yo, las personas a las que tengo, las adoro y ellos a mí, que son mi familia. Y soy un hombre que tiene la inmensa suerte de trabajar en aquello que le gusta y además tiene éxito. Me acuerdo perfectamente. Yo, cuando te he preguntado cuándo empezó lo vuestro, estoy hablando de que desde el primer momento se siente una complicidad. Sí, 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 desde el principio. Yo creo que esto era el López Bedea de Madrid. No me acuerdo porque era un programa, de los primeros programas que ya empezó a presentar, que hacía sus cositas con artistas aquí en Televisión Española. No recuerdo exactamente el año. Imagino que como tú no puedes recordar cuántas veces. No habías nacido casi. No, ya había nacido, no había nacido. Hazme caso que había nacido. ¿Cuántas veces habréis compartido plato? Yo creo que no se pueden contar. No, porque ahora dices, imagina tú a lo largo de tantos años. Esa de así como dos por año. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Y cómo era vuestra relación detrás de cámara? Bueno, también discutíamos. ¿Ah, sí? Tu madre era muy peleona. Sí, sí. Dímelo a mí. No te daba la razón por el momento, no. Pero era estupenda. Era estupenda. Bueno, pues sí hubo un principio. También hubo un final. Y esta es la última vez que mi madre y tú estés juntos. Voy a tener el honor de presentar a alguien que no solo es grande, sino yo tengo la gran oportunidad de decirles a ustedes que además es alguien a quien yo no solo admiro, sino quiero. Rafael. En la casa. En la casa. En la casa. Fíjate. Tú seguiste en su corazón y en su memoria. En algún rincón de su memoria seguías. En los últimos meses que han sido muy complicados, ella nunca dejó de cantar tus canciones. Lo sé. Lo sé. Y estoy segura. Y las llevaba en el coche. Las llevaba en el coche. Te tengo que mandar grabaciones que hacía Gustavo. Maravilloso corazón, maravilloso, mi compañero en los caminos de la vida. Esa le gustaba muchísimo también. ¿Y cuál no le gustaba? Yo sé que ella, allá donde esté, seguirá cantando tus canciones. Seguro. Gracias, Rafael. Gracias por ser nuestro primer invitado de honor. Ese aplauso para él.